No sé qué está pasando, y todo está al revés, que tú ya no me dejas, tal como ayer, que anoche en la playa, no me dejas de amarte, algo entre nosotros no va bien. No golpes a la noche, no golpes a la playa, no golpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No golpes a la noche, no golpes a la playa, no golpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No busques más disculpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma que yo amé. De noche en la playa, no siento tus caricias, y todo el mundo canta, ve, no golpes a la noche, no golpes a la playa, no golpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No golpes a la noche, no golpes a la playa, no golpes a la lluvia, ¿será que no me amas? ¡Arriba! No golpes a la noche, no golpes a la noche, no golpes a la playa, no golpes a la lluvia, ¿será que no me amas? ¡Puestísimas gracias! Muy bien, muy bien, pasó a la prueba con éxito rotundo. Tessa Romero. No, no, pero esto de las chaquetas, esto de las chaquetas, eh, litocratxes escola, eh, con esto de... Sí, hijo, a ver, ¿qué tal sin chaquetas, al final? Claro, claro. Tengo aquí que me tiró paquí, tengo aquí que me encargo. No, la chaqueta es importante, sobre... No, 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 yo... No, 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 no.